La noche de este viernes autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, realizaron un operativo a centros de entretenimiento nocturno de la Colonia Condesa. Para esta diligencia hicieron cortes a la circulación vehicular en un tramo de la Avenida Nuevo León. Además de los policías de investigación de la Procuraduría Capitalina trabajaron en esta inspección, en por los menos dos establecimientos de esta zona, personal de la Fiscalía de Contra Narcomenudeo. De acuerdo con las autoridades los resultados de este operativo se darán a conocer en las próximas horas. SSPCDMX detiene a siete personas durante operativo blindaje Iztapalapa. El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, SSPCDMX, implementó el operativo blindaje en colonias de la delegación Iztapalapa y detuvo a siete personas. En un comunicado, la SSPCDMX detalló que el dispositivo partió de la calzada ermita Iztapalapa y la avenida Río Churubusco, y que en él participaron 800 policías, de proximidad y bancarios e industriales, PBI, quienes recorrieron las calles y avenidas de las colonias. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Miguel de la Madrid, Lomas de la Estancia, López Portillo, San Lorenzo, El Hoyo, Valle Jardines, Santa María Aztahuacán, Unidad Modelo, Ejército de Oriente, entre otras. Los trabajos del dispositivo están enfocados a evitar la comisión de ilícitos, principalmente el robo de vehículos transeúntes casa-habitación, transporte público, a negocio con violencia, autopartes y narcomenudeo, así como vigilar que no se consuma alcohol ni estupefacientes en la vía pública. En materia de vialidad, se supervisa a las unidades de transporte público individual y colectivo, automóviles en estado de abandono, estacionamientos prohibidos, circulación de motocicletas y motonetas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito Capitalino. La SSPCDMX destacó que el operativo blindaje se realiza principalmente en los puntos de mayor incidencia delictiva, detectados por el Área de Inteligencia de la Secretaría, así como por las denuncias ciudadanas que se han presentado ante la unidad de contacto. Como parte de los resultados destacados del operativo implementado, se reportaron siete personas detenidas, quienes fueron enviadas ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de establecer su situación jurídica. También puedes leer, detienen a siete personas durante operativo de seguridad en Tlalpan con información de Guillermo Segura MAP.